No he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy, algo se cruza y turba mis sueños, y que no es solo otra vez. Si a tu corazón, llega un nuevo amor, alto calibre, lo comprenderé, la vida es así. ¡Vallenato! José Guillén, el máximo creador de El Combo, alto calibre, aquí está, mezclando para ustedes, DJ Alfonso, DJ Elvis. Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas, que conmigo jamás pudo hablar. Ya la he visto darle un beso, y me he estremecido, el dolor que me da no tenerla, y en mis brazos poderla besar. Hoy recuerdo que un día, fui feliz junto a ella, y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida. Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado, y al pensar que ya no volverá, y ahora al saber que de mí ya se va, una lágrima siento en mis ojos, yo que nunca pensaba llorar. Es que soledad al tenerla ante mí, que me da rabia mirarle otro amor, que se me ocurre llevarme el alero, donde ninguno nos va a separar. Y no sé qué va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender, que en un momento el ser no fue, me haga robarte un beso a ti, no era capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mí. Llegaste a mí, con deseos de vacilar, un ratico conmigo sin pensar, que algún día, te ibas a enamorar de mí, yo también pensé contigo lo mismo, darte unos cuantos besitos y ya. Y después, por distintos caminos, y después por distintos caminos, tú por tu lado, y yo por el mío. Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor. Hoy somos un solo corazón, de espalda al sol, de cara al amor. Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta, que te quiero. Ay Dios mío, que castigo, si tus besos, veo que ya no son mío. El licón globo, amando calibre. Si tú te vas, con razón y motivos, si bien mal, me porté yo contigo. Oh, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido. Qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido. Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos. Cuando estás a tu lado, no se cansan mis manos, de ir y venir, anhelando tu amor. Te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto. Te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto. Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto. Te extraño, amor, te extraño, te extraño. Mi Dios, me enseñó que la vida, es más fácil vivirla, sin odios ni rencor. Mi fe, en tus manos piadosas, me hace abrazar la rosa, que hoy me causa dolor. Cuánto sueño, tener un amor, para toda la vida, cuánto anhelo, tener un amor, que me dé comprensión. Oh, Dios mío, dónde está la mujer, que comprenda que amarnos, no es un cambio de cosas. Y que un día estas palabras, no las escuches decir. Sí, porque si un día te portas mal, te dejo, sí, te olvido, de pura maldad. Pero si te portas bien, te adoro, sí, te mimo, y te quiero más. Si le pones condiciones al amor, no es amor, el amor es el perdón, y algo más, mucho más. Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Vallenato, al estilo de DJ Heavy. DJ Alfonso. Dejé de amarte, te saqué de mi mente, me costó bastante, pero siempre no lo logré. Si te sorprenderás con él, y sin mi amor, si estoy contigo otra vez, es por pasión. Si te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual. Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás. Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo, es por placer no más. Aunque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás, te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual. Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Quiero tocar tus manos, acariciar tu rostro, y sentir la dicha que te estoy besando. Pero, tu indiferencia me está demostrando, que me estás negando, ese amor que siento. Porque tú eres la mujer que llevo aquí en mi alma, bríndame todo tu amor, sin ti mi luz se apaga. Dame razón pa' vivir lleno de sentimientos. No aguanto esta soledad, que por ti estoy viviendo. Bríndame tu amor, por Dios ya no sigas pidiendo, si ya todo el mundo sabe que tú a mí me amas. Dame tu amor, que ya no aguanto más, dame tu amor, mírame soledad. Quiero tu amor, para poder vivir, quiero tu amor, sin ti no soy feliz. No hay razón, para que me tengas padeciendo mujer, dame amor, que mis sueños no hace tiempo yo te entregué. Dame tu amor, que ya no aguanto más, dame tu amor, mírame soledad. Quiero tu amor, para poder vivir, quiero tu amor, sin ti no soy feliz. DJ F. DJ Alan Fonfonso. DJ Alan Fonfonso. Y hoy busco y no encuentro, la forma de verte, no tengo la fuerza, no olvido ese amor. Sé que soy cobarde, pero no lo niego, porque sin tus besos no puedo vivir. No he tenido suerte en el amor, porque cuanto más seguro estoy, algo se cruza y turba mis sueños. Y quedo solo otra vez, porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí. Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Aquí está el gombo alto calibre. Iván Andrés Calderón, escucha a tu creador. Aquí está DJ Elfi, DJ Alfonso. Como quisiera tener fuerzas, para odiarte, quiero un corazón de piedra. Olvidarte, pero tengo sentimientos, y te juro que no soy capaz de odiar. Cuando vengas a darte cuenta, que jugarte con quien de verdad te ama. Será tarde, porque aunque me esté muriendo, por besarte no lo voy a demostrar. Duele, realmente duele, cuando uno quiere. Fuerte, hay que ser fuerte, cuando uno quiere. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Producciones, José Guillén. El combo alto calibre de Ciudad Guayana. DJ Elfi, DJ Alfonso. El superávit. Vallenato. Vallenato. Inocencia a tu alma, si yo no soy un santo. Como voy a pedirle, pureza a tus labios, si los míos están gastados. Tal vez no seas la mejor mujer del mundo, pero eres la que quiero Con errores y virtudes fue que te conocí y así te adoro Porque no somos Dios para poder juzgar tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí, sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Mezclando para ustedes DJ Enví Desde Chillo Mérida DJ Alfonso El insuperable Diseñador gráfico José Guillén El cómodo alto calibre De Ciudad Guayana Producción José Guillén Vallenatos Vallenatos El arte incomparable Hagan lo que hagan Digan lo que digan Definitivamente Somos importantes Para mí Para mí es difícil Cambiar todo eso Pero quiero intentarlo Para mí es difícil Pero voy a hacerlo Porque te quiero Sé que no tienes la culpa que hayan jugado Con tus sentimientos Por ti yo lucharé contra mareas y vientos Aunque me duela mucho Quien dice en la vida que nunca ha pecado Está mintiendo Aprendí que en la vida todos los errores Pueden corregirse Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Y ni el tiempo ni nada Los podrán borrar Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Y ni el tiempo ni nada Los podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Lo que hiciste No me importa tu Özpo No me importa tu